Dios le bendiga. Gloria a Dios. En Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén.